Buenas a todos aquí Riven, he comprado un maravilloso juego que es mucho mejor que el Battlefield 3 por supuesto que se llama Call of Duty Black Ops Por supuesto lo anterior era Sarcasmo, el Call of Duty nunca me ha gustado, bueno a partir del 2 por lo menos el 4 aún estaba así así pero los demás no me han gustado nada No sé por qué he decidido comprar este Black Ops para hacer gameplays que mucha gente me lo pedía y en general os gusta Resulta que soy malísimo en este juego, no sé por qué y he grabado un par de vídeos pero no sé por qué tampoco Se han corrompido los archivos y no pude subirlos así que el único que puedo subir es el tercero o así Donde bueno voy aprendiendo un poco a jugar y veis que es bastante malillo y bastante corto también En fin, os dejo el vídeo, ya he hablado de muchas cosas que no me gustaban al juego pero aquí no salen porque se han corrompido esos vídeos anteriores En fin, espero que disfrutéis del vídeo como siempre Allá vamos Buenas a todos aquí, Riven de nuevo en Call of Duty Black Ops Esta vez intento grabar en vivo a ver qué sale de esta partida Ya sabéis que se me da como el culo este juego La práctica se aprende supongo, o quizás no, a lo mejor simplemente no es lo mío Porque la verdad es que no me gusta nada el juego, como ya habréis visto en mi anterior vídeo Por el momento hay una vez que me gusta Hay un trocito, es que el movimiento del ratón es muy mecánico Extremadamente mecánico y eso... En el Battlefield 3 lo tienes todo tan suave y tan pulido, aquí sin embargo cada movimiento es como... Es como que te den con un estropajo en el culo, yo quise ir... De que fuera Chuck no resió Y además estoy acostumbrado a ser médico, quería tirarle un botequín a este amigo Pero no, los botequines en este juego son inexistentes Al igual que el retroceso Pero con el movimiento mecánico y el retroceso sería una putada No sé si es cuestión de sensibilidad y le tengo que bajar un poco eso, pero supongo que no Supongo que simplemente está mal hecho el juego ¡Muajaja! Qué gracioso soy Si es que tengo una chispa Una chispa que exploto ¿Qué cojones está todo el mundo? Aquí no hay nadie Hijo de puta Bueno, por poco me matan Paquete aliado de ayuda en camino ¡Ja! Había un espía en el aire Bueno, parece que le voy pillando el tranquillo Y ahora cuando os viene mi racha de muerte es impresionante Cuando no hago ni una baja Creo que se llaman así, bajas y muertes Voy a campear un poco Porque nos encanta campear En este juego, sobre todo Pero bueno, paso Tampoco me gusta ser zurdo en este juego Porque Todas las teclas están pensadas por los diestros Y es imposible tirar un Tomahawk de estos, por ejemplo Ahí he visto uno No, quería dajearlo ya, pero Nada Por supuesto, como no hay puntos por contención Mirad Con esto del movimiento mecánico no puedo ni darle al tío Sí, bueno A través del error que me das, ¿no? Avión espía a la repera Avión espía Avión espía en el aire No, 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 si está ese tío ¿Qué lo he visto? ¿Te he visto venir? RCXD ha liado en camino Hijo de puta Tampotiradores Atentos, RCXD enemigo avistado XD 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 Cobra liado en camino ¿Qué está este tío? Cabum Cabrón Con su RCXD Joder Phantom Por fin te maté Eres mi Nemesis Joder, con el Steam Como cansa 5-1 Voy mejorando un poco Joder, joder, joder Ah, bueno al menos así Cojones Cabrón El mismo El mismo El mismo Bueno, vamos allá ¿Dónde está todo Dios? Joder ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Ah, es Phantom ¿Cómo no? Phantom es invencible Por supuesto Si es Phantom Todo tiene sentido Venga ya Te dio una hostia Ahí en todo el culo Por supuesto Cuando estoy saltando Viene Phantom No podía ser otro Es Phantom Joder Pero ¿Qué demonios le pasa al juego? ¿Por qué apunto para abajo Y se va para arriba? Nah Si es que Como dije Ahora viene mi racha de muertes Que no puedo hacer nada Ataque de Napalm En camino Tengo que cambiar mi configuración Que con esto no haré nada Ni haré nada Ni hago nada Toma Conseguí algo Que es una mierda Que no sirve de nada seguramente Pero bueno Lo conseguí No, desde luego No me gusta el movimiento ratón De este juego No sé de qué se trata Pero es súper incómodo Por supuesto Solo me dan asistencia Como siempre A mí solo me dan asistencia Si me mata Phantom Si es que ya me acostumbro y todo A que no me cuenten las bajas A que no de a nadie A que me va a tener un tiro Es que tiene mérito Meter a un nivel 9 creo que soy Contra niveles 50 No tengo ni armas Ni equipamiento Ni perks Ni nada Solo puedo morir De momento Ya veréis Cuando tenga nivel yo Ya veréis Que A Phantom Ni siquiera me ha dado Pero me ha muerto Venga Franco Tira Que coño Y ahora como he muerto otra vez Por lo mismo Vaya mierda Está ocurriendo Toma ya Cabrón Cabrón ¿Cómo? ¿Quién? A ver Joder Ya estaba detrás El camper este Hay que joderse Toma ya Putos francos Como cansan Nada No voy a aprender a jugar esto Nunca al parecer Aunque bueno Debe ser 20-0 Al menos Hago un 5 20-0 Pero es que mi arma Es una puta mierda Todos están llorando Por hacks Además Hay que fastidiarse Es que Uff Con los lloricas estos Ahí hay uno ¿Por qué no lo matáis? Ahí hay un montón ¿Por qué te pones en medio Cuando disparo Idiota? ¿Por qué me vieron el móvil? ¿Por qué? Eso sí que era un tiro lejano Y viene otro Sí, estos gráficos son preciosos Ahí Muy bien Ni de coña me ibas a matar Cuando tiraba eso ¿Qué cojones está? Ah, ahí arriba Te he visto Te he visto venir Cabrón Ahí No, es ese amigo Aviones vía enemigo Vale, parece que nos reacrupamos aquí en esta No, Zamas Brutal Ya tengo un arma buena Ya tengo una buena Creo que vamos perdiendo Me acaban de enviar algo por 20 Vamos en cabeza Uhhh La victoria es inminente No resistan Vamos, que ganamos Viene un avión espía enemigo Ya no vamos en cabeza Joder Esto sí que tiene Retroceso Pensaba que no tienen ninguna Pero no Joder Tíos Pero que mancos Bueno, hemos perdido Pero bueno No estuvo tan mal La partida Espero que os haya gustado Este gameplay Tan mierdoso Que hice Aunque quede en positivo Y todo Brutal Como siempre Mirad mis otros vídeos Y suscribíos a mi canal O como os plazca Y suscribíos a mi canal